Buenos días y muchas gracias, como siempre, a los medios de comunicación por estar hoy aquí con nosotros. El motivo de esta rueda de prensa no es otro que el de presentar el cambio de marquesinas que estamos realizando en Villarrobledo con respecto al turismo. Y es que es cierto que uno de nuestros compromisos siempre ha sido potenciar el turismo en Villarrobledo, en nuestro municipio, y creemos que era muy importante, bueno, casi imprescindible, dar una buena cara de Villarrobledo al exterior. Y para dar una buena cara de nuestro municipio, creemos que es importante tener nuestros recursos cuidados y protegidos. Por este motivo, cuando yo llegué al Ayuntamiento de Villarrobledo y me puse a cargo de la Concejalía de Turismo, observé que la mayoría de las marquesinas de información turística que había en Villarrobledo, pues, estaban muy perjudicadas por el sol. Podemos ver un ejemplo aquí. No se vislumbran, por ejemplo, para nada las letras ni lo que pone. Y, como este ejemplo, la mayoría de ellos. Es por esa razón por la que hemos intentado, desde la Concejalía de Turismo, abordar este problema y hemos cambiado las marquesinas de información turística. Hemos empezado por las marquesinas que hay en el centro de la población, que son las marquesinas de la Iglesia de San Blas y la marquesina de la Casa Consistorial. Se encontraban en este estado y han estado durante bastantes años así. Y ahora, pues, vamos a poderlas ver de este modo. Y, como no, este cambio y todo este trabajo va de la mano de muchas personas que han estado detrás de esto. Y una de ellas, pues, es CARI. Entró con el plan de empleo extraordinario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y, gracias a su labor y trabajo y a la apuesta que ha hecho la Junta de Comunidades por este proyecto, pues, hemos podido sacar adelante el cambio de las marquesinas. También quiero dar las gracias a la empresa La Minitania y a La Mancha Turismo y Vino, muy concretamente a Paco, que ha sido el que se ha encargado un poco de ayudarnos en la impresión de estas marquesinas. Y al cual le tenemos que agradecer todo su apoyo y toda su ayuda y orientación a la hora de decirnos más o menos o de darnos unas líneas de cómo podía quedar mejor el cambio de las marquesinas. Ahora os voy a dejar con CARI, que os va a explicar un poco el diseño y la manera en que ella ha visto mejor orientar la estética. Bueno, pues, buenos días y gracias, Cristina, por permitirme explicar mi trabajo. Bueno, el diseño lo que hemos querido hacer es, sobre todo, dar mucha importancia al aspecto visual, en lugar de concentrarnos en hacer solo textos, que es lo que había antes, pues, teniendo esta hermosura de iglesia que tenemos y nuestro ayuntamiento, que es una imagen también muy bonita, pues, aprovecharla para dar mucha importancia a lo visual. Hemos mantenido los textos porque creíamos que explicaban bastante bien lo que es cada una de las dos muestras de nuestro patrimonio y hemos apostado también por el eslogan nuevo, que es Villarrobledo, tanto por conocer. Y, bueno, están como estaban antes, arriba está el texto en castellano, abajo está en inglés y, sobre todo, pues, eso, mucha importancia a lo visual, a que se vea, pues, lo hermoso de nuestro patrimonio. También es importante señalar que en las Marquesinas Nuevas de Turismo aparece un código QR, ¿verdad, Cari? que es de La Mancha Turismo y Vino, y también el código QR de Benavillarroledo, de nuestro portal de información turística, el cual, pues, nada, pasando el teléfono, te conduce directamente a nuestro portal web, el cual, si recordáis, hace unos meses lo presentamos aquí y está totalmente renovado, con toda la información turística sobre nuestra gastronomía, nuestras fiestas populares, nuestra cultura, nuestra tradición. Y nada más, si tenéis alguna pregunta. Pues, muchas gracias.